¿Quiere explicar para nuestros televidentes qué es un falso positivo? Porque es un término que no se usa en Argentina. Hace unos dos o tres semanas estuve en Colombia para dar a conocer un informe sobre la situación de unos 4.500 personas inocentes que fueron asesinados a sangre fría por personal del ejército colombiano a lo largo y ancho del país, entre el 2002 y el 2008. Simplemente con el propósito de inflar, incrementar las cifras de bajas en combate, dar una impresión falsa de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esto durante la administración del presidente Uribe. Pero no solo eso, sino que matando a estas personas inocentes a las que luego de matarlas se les vestía como si fueran combatientes, es decir, guerrilleros, y se les colocaban las armas y se les sacaban las fotografías para... Es decir, estamos hablando de los campesinos que eran arrestados, llevados a un campo o a donde fuere... Y ejecutados a sangre fría. Y ni siquiera arrestados, sino que engañados con la oferta de un contrato, de un trabajo, gente pobre, gente muy humilde, o personas que vivían en las calles. Incluso hay casos de personas con deficiencias mentales serias que fueron, digamos, los pusieron sobre una patrulla, un camión militar, y a dos o tres horas de distancia de ese sitio se les ejecuta con dos o tres personas y se emite un parte, un boletín, diciendo de que murieron dos o tres guerrilleros en combate con las fuerzas militares. Todo eso se prefabrica con el propósito de ganar promociones, bonos... Promociones militares en el trabajo militar. Promociones militares. Incluso incentivos económicos, hasta vacaciones para los soldados que participaban en todo esto. Nosotros hemos hecho una investigación muy cuidadosa que nos ha tomado prácticamente un año, recorriendo el país. Y como resultado pudimos constatar que hay hoy día, felizmente, 800 soldados condenados, es decir, cumpliendo condenas por falsos positivos, es decir, por estos cuatro mil y más casos de personas inocentes asesinadas. Sin embargo, los jefes de brigada, los comandantes de brigada, que en su momento eran tenientes coroneles, coroneles... Pero nosotros denominamos acá el jefe de regimiento, digamos. Sí, pero de unidades incluso más pequeñas. Ya no es de batallón ni de división, sino que de unidades de comando que participaban en estas operaciones militares. Esos han seguido ascendiendo sus funciones al punto que muchos de ellos llegaron a generales. Y en este informe incluimos el caso de 16 generales, entre los cuales hay varios... 16. Y varios en servicio activo, incluyendo el jefe del ejército hasta hace dos semanas y el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, que sigue siendo jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, con antecedentes en estos hechos. Y sin embargo, nunca fueron siquiera objeto de investigaciones o menores, de cuestionamientos por parte de los fiscales. El día que lanzamos el informe, felizmente la Fiscalía llamó a indagación a cuatro generales, dos de ellos en servicio activo, dos de ellos en retiro. Pero evidentemente que se generó una gran polémica y el presidente del país y las mismas fuerzas militares rechazaron el informe como parte de una campaña extrema izquierda para desacreditar al ejército colombiano. Lo que es una técnica habitual, ya sea de la extrema izquierda o la extrema derecha, de evitar, digamos, enfrentar lo sustantivo que se está discutiendo y simplemente atribuir al mensajero todo tipo de conspiraciones o fines inconfesables con el propósito de no responder ante las acusaciones. Gracias.